Bueno señores, me encuentro aquí en Boss Tire Center y me encuentro aquí con Junior. Saludos Junior, ¿cómo está todo? ¿Cómo estamos Mario? Buen día. Buen día. Bueno señores, estamos aquí en Boss Tire Center porque venimos con unas ofertas. Para todas estas personas que están viendo ahora mismo el anuncio o lo ven en TV Mall, ¿qué es lo que vamos a tener este Junior? Mario, en esta semana, el mes completo de junio. Junio y parte de julio. Y julio. Si vamos a tener un especial con la compra de cuatro gomas nuevas, vamos a tener alineamiento de gratis. El alineamiento de gratis. Señores, cuatro gomas nuevas para su auto, no importa el tamaño, ¿verdad? No importa el tamaño, no. Cuatro gomas nuevas, usted recibe el alineamiento gratis. Pero, ¿vamos a darle algo más? ¿Qué más? Aparte de eso, le vamos a dar... Dale un descuento en las gomas usadas. Las gomas usadas, vamos a darle un 10% de descuento en todas las gomas usadas. Pues señores, el 10% en todas las gomas usadas que usted compre, ya sea una, dos, tres, cuatro, las que necesite. Y tiene que decir que lo vio a través de TV Mall, ¿verdad? TV Mall, sí. Pues señores, ya saben, Boss Tire Center Service que está localizado en el... 2794 Noro VT. Aquí en Quisime, ¿verdad? Sí, al frente de Salsa Latina. De Salsa Latina. Y algún número de teléfono que puedan llamar. 407-201-7990. Pues señores, o si no lo está viendo ahí en la pantalla. Así que aproveche, cuatro gomas alineamiento gratis y compra cuatro gomas nuevas. Y 10% en las compras de gomas usadas. Usadas, ahí tirando la goma por la ventana. Por la ventana, rodando, señores. Así que llame ahora. Y esto, gracias a este Junior. Y esto se lo trajo TV Automall, llevando el negocio perfecto a tu casa. Yes.